Estamos de vuelta en esta primera edición de Cabrio Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Para contarles que este jueves la Fundación Emilia va a presentar una charla virtual titulada Conectados con tu seguridad, avanzamos hacia la convivencia vial, la que será ofrecida por su directora Carolina Figueroa. Los detalles ahora con Luis Alfonso Valderas. Muchas gracias Iván, efectivamente para este día 26 de noviembre se ha programado una actividad de la Fundación Emilia, una actividad de carácter virtual dirigida a toda la comunidad en general para comprender un poco lo que son los accidentes viales en carreteras, en caminos, en calles, cómo evitarlos y también cómo tomar conciencia del dolor que dejan siempre este tipo de hechos. Para esto estamos ahora junto a la presidenta de la Fundación Emilia, Carolina Figueroa. ¿Qué tal? Carolina, tengo usted muy buenas tardes. Bienvenida a Cable Noticias. Buenas tardes, muchas gracias por el contacto y por el tiempo que nos dan para difundir esta actividad. No, gracias a usted por estar con nosotros. Coméntenos primero de esta actividad que se va a realizar este día jueves. ¿En quién consiste? ¿Quiénes pueden participar? ¿En qué temática se van a dar? Mira, es un seminario totalmente abierto que hacemos en conjunto con Chilquinta, que es una empresa que ha estado totalmente comprometida con la seguridad vial y nosotros desde el año pasado se va a tratar de enfatizar en lo que es la Ley de Convivencia Vial, que es una ley que se promulgó al año 2018, pero que no ha sido totalmente difundida y conocida por todos. Y queremos hacer la invitación a la ciudadanía en su conjunto. Es una actividad totalmente gratuita y lo único que esperamos es que nos acompañen para que efectivamente todos juntos logremos bajar los terribles índices de siniestralidad vial que tenemos como país. ¿De qué manera la comunidad y los que nos están viendo hasta ahora pueden participar de esta actividad? Pueden visitar nuestras redes sociales, las redes sociales de Chilquinta. Ahí va a haber un link que es un formulario de inscripción. Simplemente cliquean en ese link, le van a pedir algunos datos para mandarles el link de conexión el día jueves. Y esperamos que especialmente la gente se entusiasme, porque creo que conocer lo que pasa en las vías es el primer paso a buscar soluciones concretas para disminuir los siniestros viales. ¿Nos puede hacer un breve comentario respecto de qué ha pasado en tiempos de pandemia con los siniestros viales acá en nuestro país? Mira, nosotros pensamos que con la movilidad restringida, efectivamente los siniestros viales, especialmente los fallecidos, iban a descender de una manera bastante importante, pero no ha sido así. Al 31 de octubre de este año llevamos 1.432 fallecidos en las vías, y eso es una cifra muy dolorosa porque en realidad no hemos logrado bajar lo que otros países con las mismas restricciones de movilidad lo han hecho. Acá hay un problema que se está repitiendo, que es el problema de la velocidad, y creo que tenemos que tomar conciencia de que efectivamente hay que respetar las normas del tránsito, hay que respetar la disminución de la velocidad, porque efectivamente cuesta muchas vidas el no hacerlo. Bueno, finalmente nos gustaría entonces que reiterase la invitación para esta actividad, y por supuesto lo que usted nos quiera agregar antes de culminar la entrevista. Mire, la invitación es abierta, por favor, las personas que están interesadas en la temática, por favor, acompáñennos, asistan, conozcan lo que son las leyes de convivencia vial, porque conociendo podemos partir previniendo. Creo que eso es sumamente fundamental. Esto no lo podemos hacer solos, se hace en conjunto con todos. Esto es una problemática que es transversal a todos nosotros, y necesitamos el compromiso de la ciudadanía para efectivamente bajar las cifras. Así que la invitación está abierta, por favor, visiten nuestras redes, las redes de Chirquinta, inscríbanse en el formulario, y espero verlos el jueves. Bien, podemos estar muy atentos. Muchas gracias, Carolina, por conversar con nosotros. Gracias a usted, muchas gracias. Bien, escuchábamos ahí a Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, en este contacto que hemos tenido para esta edición de Cable Noticias. Volvemos contigo, Iván, adelante. Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, Luis. Muy buenas tardes. Con un doblete contra Palestino, Humberto Suazo superó los 100 goles.